El Libro de Salmos, capítulo 24 La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Sólo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, ¡Oh Dios de Jacob! ¡Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de gloria! ¿Quién es el Rey de gloria? ¡El Señor fuerte y poderoso! ¡El Señor invencible en batalla! ¡Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de gloria! ¿Quién es el Rey de gloria? ¡El Señor de los ejércitos celestiales! ¡Él es el Rey de gloria! Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!